El Día del Maestro en Colombia se eligió el 15 de mayo en conmemoración a San Juan Bautista de la Salle, proclamado como el patrono de los educadores por parte del Papa Pío XII en el año 1950. Desde ese mismo año, la Presidencia de la República de Colombia declaró esta fecha como el Día del Maestro, en donde se nos permite reconocer su trabajo, entrega y sacrificio en pro de una mejor sociedad. En un panorama nada alentador se encuentra la situación que atraviesan los maestros de Colombia, que se han visto obligados a realizar distintas manifestaciones, paros o cese de actividades, entre otras acciones en la lucha de la educación y sus derechos. Por esta razón, le preguntamos a los ciudadanos de la capital sucreña si están de acuerdo o no con la realización de estas protestas, manifestaciones o paros para exigir sus derechos. ¿Está de acuerdo con la actividad de los profesores de irse a paro, cese de actividades o realizar manifestaciones para exigir sus derechos? Yo estoy de acuerdo que si es la única forma que ellos tienen para ejercer sus derechos, pues que sí, que lo hagan. Tienen razón de que hagan su paro porque ellos tienen derechos, como maestros, como padres de familia. Y sí, yo estoy de acuerdo. Sin duda alguna, pues siendo yo el resultado de la educación actual en Colombia, considero que sí es apto que ellos, siempre y cuando lo hagan de una manera adecuada y óptima, siempre y cuando se estén violando realmente sus derechos y siempre y cuando se estén violando los principios de la educación en Colombia. Sin duda alguna, sí estoy de acuerdo. Bueno, sí estoy de acuerdo en que se deben hacer las manifestaciones y los movimientos para que le entreguen los derechos que por ley le corresponden a las personas, ¿no? Dentro de lo normal, porque es que de otra manera, sin eso pues no alcanzan ningún objetivo. Bueno, sí estoy de acuerdo con el paro, ya que cualquier quien defiende sus derechos, y entre ellos están todos los trabajadores de Colombia, pueden exigir sus derechos. Un parcial apoyo por parte de la ciudadanía, que en el Día del Maestro y todo el año escolar, apoya en la lucha incesable de estos maestros en busca de una mejor educación y una mejor sociedad. Trenoticias para estar bien informado.